Música Empezaron a llamar amigos, porque allí tomándose el cafetito, pasando la tarde, empezaron a acordarse de gente que estaba de monitor, monitora con ellos, y pues vamos a ver este, pues vamos a ver otro día, allí un teléfono por otro, lista por otro, pues fue un reunión a un grupo grande. Pues consiguieron, toda esa gente que era un grupo de veintitantos, como los que somos aquí, quedar un día a una a una. Muy bien. El viernes a las ocho y media de la tarde, un voluntario, voluntaria, en casa de Rocío. ¿Todos? ¿Por qué? En el patio abajo. ¿Por qué? Porque Rocío, toda la vida, y mira que se conocían todos, eh, que aquí todos se conocen ya, Rocío, toda la vida, había llegado la última. Y siempre había habido que esperarla. Y al final dijeron, pues, que éramos bajo su casa y si hay que esperarla, pues ahí estamos todos tranquilamente. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces Rocío, que es una tardona, nos ponemos de pie, está arriba en casa. Nosotros nos ponemos alrededor de ella, tocándola. Todo el mundo la tiene que tocar. Yo esto no lo voy a oír más veces, eh. Rocío, Rocío. Aca que es lo puto. ¿Vale? De arriba, de abajo, del pelo, de las orejas. Bueno, pues, nosotros que ya estamos todos abajo, eh, ya ni llamamos al quimbre. Directamente decimos, Rocío. Y ella se le oye contestar desde arriba, voy. Una paciencia, una paciencia. Vamos a ver cómo decimos todos. Una, dos, tres. ¡Rocío! ¿Vale? ¡Voy! Cuando Rocío dice voy, y solo lo puede decir Rocío, nos tenemos que ir corriendo. Porque Rocío tiene que pillar a alguien. Ese alguien es un alguien que se le acaba la paciencia y que se sube a casa a Rocío y que se va a poner con ella aquí en el medio. En turno tocaremos estar a Rocío o esas personas que haya pillado en el medio y las tocaremos. Volveremos a repetir a Rocío y ya dirá voy y salimos corriendo. Y los que están en el medio tienen que pillar a la gente que está corriendo por ahí. Tienes que tocar una pared. O las cortinas, la pared, o subirte al tablado. O pasar de la línea del tablado. Para que no te pillen. Ah, vale. Ah, para que no te pillen. Porque si no te puede pillar. Vale, vale. Vamos, venga, una, dos, tres. ¡Rocío! ¡Voy! ¡Rocío! Vamos, vamos, Rocío ya se abre. Tengo la opción que apr denen al hablar. Si llega nadie solamente tocándola, rozándola, vale, ¿eh? ¡Ah, vale! ¿Eh? O sea, exagera así un poquito, ¿está bien? Y vamos, la tocamos. Bien, la estamos tocando a todos, que nadie, que nadie, todos con pacientes, entonces, nada. Bueno, bueno, una, dos y diez. ¡Rocío! Pero solo llamamos a Rocío, que esa es la primera, hay que decirle a Rocío. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Rocío! 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 Se corta la cabeza, ya. Ahora, quienes estáis chingos, que están dentro, que están dentro también, hacer un burlón ahí. ¡Rocío! ¡Una, dos y tres! ¡Rocío! Vale, ya estáis dentro. 1, 2 y 3, ¡Rosíos! 1, 2 y 3, ¡Rosíos! 2, 2 y 3, ¡Rosíos! 1, 2 y 3, ¡Rosíos! 2, 2 y 3, ¡Rosíos! 1, 2, 3, ROCÍO! 1, 2, 3, ROCÍO! 1, 2, 3, ROCÍO!